Listo Entra después Ya te vi compa Correle Correle Cuantas Son todas No 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 Se me caliente esta caca Ne Justo cuando le presioné para disparar No te No te vale, no te vale, estas son trampas, no me jajaja Ándale, compa, ándale Estás utilizando boot, tío Ah, cuadra, ¿quién dijo? Eh, no voy a desactivar nada de lo que... Que usan pulqueta Bueno, así como estamos Ojalá alguien tenga este mapa A parte de nosotras, ¿verdad? Pero ojalá nadie lo tenga Subo este video, ¿no? Hablando Sí, lo sigue Sí, es que los otros que subía, es que tenía música Le tengo que quitar la música, porque No servía Es que solo hay algo que no entiendo Es que solo hay algo que no entiendo ¿Qué? Y porque cuando ya te voy a matar Y te molenta la computadora No sé Es que tu compu no quiere que me mates Si, vas a matar No te quitar Me carasco ¿Qué tal? Ay, carasco Ah, carasco Ay, carasco Acá, carasco Aléjate No, no, de veras, aléjate, no te quiero ver. Es como ver el... ¿Dónde vas, papá? Se me salienta me echando la compu, tío. ¿Por qué? Yo me pregunté. Qué bueno, porque ya se me han acabado las balas. Qué bueno, tenemos hasta casas. Me acabo la recarga.